Conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos! AMLO ocupa el segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Camino Verde, a pesar de no tener agua, Césped les cobra el servicio. Jorge Enríquez de la Césped, el cartón del día. Se encienden los focos rojos para Marina del Pilar en San Quintín. No descansamos ni un solo día. Salimos de cacería a la Feria Tecnológica América. Darío Benítez. ¡Ya conoce las noticias! Ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todo el mundo desde el pueblo mágico de Tecate. El día de hoy le doy la bienvenida a Atenas Horta y a Floridalma Alfonso Guzmán, quienes están conmigo este día viernes. Estamos extrañando al Dani Boy, que quedó muy formalmente de venir a la radio y pues no ha llegado. Pues, ¿qué tenemos por ahí, mi querida Floridalma? Pues, mira, Jorge, primeramente quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través de la 6.20 y la 14.20 del AM. En este primer sistema de noticias, hoy que es Viernes Santo y que muy probablemente usted esté en su casa. Nosotros seguiremos dándole las noticias. Les agradezco su atención hoy, que es 15 de abril. Y bueno, pues, Jorge, empezamos con una nota, pues, bastante interesante y bastante importante para nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que en una lista de 21 presidentes del mundo evaluados, él salió en el segundo lugar con mayor porcentaje de aprobación. Andrés Manuel López Obrador con un 67% de aprobación en un segundo lugar. En el primer lugar, pues, como ya sabemos, quedó el de India. Muy bien, pues, Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que, como dicen por ahí, tengan para que aprendan. A pesar de todas las críticas que ha recibido por parte de los enemigos del gobierno, pues, ya ven, en segundo lugar López Obrador a nivel mundial. ¿Qué tal? Así es, fíjate que, pues, estamos muy contentos por este, este galardón que se le hace, este reconocimiento, Jorge, porque finalmente, para que tú veas, aún fuera de nuestro país, se observa el trabajo que ha estado realizando a favor de todos los mexicanos. Como diría Bonilla, trabajo, mata grilla. Sí. Ya te salió un verso. Como diría Bonilla, trabajo, mata grilla. Muy bien. Así es. Oye, y fíjate que otra noticia que me llegó por ahí es que les están cobrando el agua a las familias que, infortunadamente, sufrieron ese derrumbe de sus casas allá en Valle Verde, en Tijuana. ¿Qué tal? Fíjate, Jorge, a pesar de no tener agua, la Césped les cobra el servicio. Y déjame te leo parte de esa nota. Desde hace más de un mes, las familias damnificadas de Camino Verde no cuentan con el servicio de agua potable. No obstante, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana les está cobrando hasta por la renta del medidor. ¿Cómo la ves? Entonces, Camino Verde fue donde hubo el derrumbe de las casas. Sí, por el deshaciamiento de tierra. Así es. Oye, de una vez, descríbeme el cartón de Abraham. Ah, pues mira, es que el cartón de Abraham, precisamente nuestro queridísimo amigo Abraham, ya ves que siempre saca el cartón muy adecuado sobre lo que se está hablando o lo que se está más bien analizando a través de nuestra editorial. Pues el cartón se titula Jorge Enrique, Enriquez de la Césped. Y quiero comentarte que el cartón está en un fondo totalmente azul, totalmente azul. Y vemos a Jorge Enriquez también portando una camisa azul y con el escudo que dice PAN. Válgame Dios. Así en letras grandes, ¿verdad? Más directo ni nada, ¿no? Así es. Y vemos a un Jorge Enriquez, pues fue grande, según él poderoso, con una cara de soberbia que no puede con él. Y a un lado está una persona, un hombre pequeño, un hombre desarrapado, con la ropa rota, despeinado. Y le dice, y ellos trae una pancarta que dice, damificados de camino verde. Válgame Dios el pueblo. Entonces, está queriendo le hablar, pero el Señor ni siquiera, ni siquiera se digna bajar la mirada. Él lo mira sobre su cabeza y le dice, tal vez no tengas agua, pero sí tienes medidor. Señor, pagas porque pagas. Fíjate. Aquí, en este cartón yo te puedo resaltar primeramente la poca sensibilidad de los institucionales y, bueno, de una gobernadora que no está supervisando el trabajo que están haciendo sus subalternos. Porque, ¿cómo es posible que la gobernadora esté avalando este tipo de conductas? O no sabe que tiene que saber qué está pasando en las diversas instituciones. Pero aquí, este señor ni se digna ver a la persona que le dice, no, ¿por qué me estás cobrando el agua? Pagas porque pagas, porque tienes medidor, aunque no tengas agua. Con ese tipo de enfrentamientos y personas, el pueblo tiene que estar lidiando. Sí, pues Jorge Enríquez es el encargado de despacho actualmente de la Césped. Después de la salida de Sonrosa del tal Gonzalo. Gonzalo, ajá. Aquel que, pues, atropelló a una persona en estado de debilidad, en fin. Pero fíjate, aquí el doctor Ovidar da cuenta con este audio de quién es este personaje, Jorge Enríquez. Adelante con el audio, por favor, Atenas, dale al play. Este señor Jorge Enríquez de Césped. Bueno, es un sedicente ingeniero Jorge Enríquez y al parecer su nombramiento presentaba dificultades porque le faltó un documento. Jorge Enríquez, me vas a deber un favor. Señor, esta es una cédula profesional, para que no se confundan. Parece ser que era el tema por el cual la gobernadora no podía otorgar el nombramiento porque había una condición no tan rígida porque parece que, final de cuentas, en cualquier momento puede surgir el nombramiento. Pero, en fin, ya le enseñé la tarjeta para que tenga idea de lo que le están pidiendo cuando lo cuestionen. Este hombre, Jorge Enríquez, es gente cercana a Luis Torres. Luis Torres fue uno de los aportadores a la campaña de Marina del Pilar. Luis Torres había sido subdirector del área comercial. Luis Torres Torres, hermano de Carlos Torres. Luis Torres, hermano de Carlos Torres. Elito 700 pesos por medidor. Pero después Luis Torres se vio envuelto en un escándalo mayúsculo cuando le prometió un trato a un empresario hotelero. Y este le adelantó 120 mil dólares para darle un trato preferencial en el cobro del agua. Imagínese usted de qué tamaño era ese recibo. Ahí no hubo otra forma de proteger a Luis que quitarlo de la subdirección comercial y le inventaron una unidad fantasmal, que es la unidad de planeación en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Le cuento esto porque él es el padrino del señor Jorge Enríquez. A él le debe el trabajo en esta dirección, que no es dirección, en este nombramiento que todavía no es nombramiento de este profesionista que todavía no es profesionista. Así las cosas en la CES. Lo curioso es que piedra que levantamos del gobierno del Estado es piedra donde abajo hay lodo, aunque no haya llovido. En el caso de la CES es verdaderamente aberrante la conducta del director. ¿Cómo es posible ir a cobrarle a la gente facturas de aire? ¿Cómo es posible que le esté cobrando a la gente agua no consumida, agua no proporcionada? Pero no solamente es el hecho de imprimir el recibo y hacérselo llegar, sino la falta de tacto, la falta de empatía, como dice Joana, de ponerse pues en los pies del pueblo que sufre, que se debate porque muchos no tienen seguro dónde van a dormir mañana. Imagínense qué aliciente tiene esa pobre gente cuando adicionalmente les llega un recibo que debería ser un cheque subsidiario del gobierno para ayudarles a pasar este mal rato. No, los causantes de la desgracia ahora van y le entregan un recibo y le dicen yo causé la situación donde estás y aparte págame porque me debes el agua no consumida. ¿De qué se trata? Es, insisto, una tras otra y día tras día. O se aplica una política de cirugía mayor. Ya no es necesario establecer control de daños porque parece que todo está dañado. Es necesario, insisto y concluyo, ponerse un ratito en los zapatos del que sufre, de aquel que en una paradoja trágica tiene que pagar lo que no consume, tiene que pagar aún en la desgracia y tiene que pagarle a su propio victimario. Fíjate, nada más está como la canción, la canción del barzón, ¿te acuerdas? Ah, sí. Se le reventó el barzón y sigue la yunta andando y le cobran hasta las perlas de la virgen al pobre trabajador. Fíjate, Jorge, incluso cuando estaba el señor, el repartidor, pues entregando, entregando los recibos, pues, le dice, pero ¿por qué me está entregando usted un recibo? Si yo tengo más de un mes que no tengo agua. Aquí en la casa está una de las personas que ahí estaban, ¿verdad? Entonces le dice, pues es que eso yo no sé. Usted si quiere información, pues vaya a las oficinas de las... Pues a mí me mandan a entregar recibos. Pero mira, Jorge, finalmente, ¿qué alternativa les presentas a estas personas? Por un lado, se les derrumbó las casas. Tienen averías en sus instalaciones. No cuentan con los servicios de agua. Ahora, los recibos, ¿crees que los medidores estén bien colocados? Esos no se fracturaron. No sé, ¿verdad? Pero ahí está el recibo. Y usted paga porque paga, así le dice el señor Enrique. Sí, mira, te voy a decir una cosa. En honor a la verdad, pues realmente la gente que entrega los recibos es como un cartero que va y entrega, a veces el cartero se trae buenas o malas noticias en la carta. No trabajan directamente, no son empleados de la CESPED. Ellos trabajan bajo contrato de prestadores de servicios, como una entrega. Entrega de mensajes, de mensajería. Realmente no están en la nómina de CESPED, no son funcionarios públicos. Ellos son gente que le pagan cierta cantidad por cada recibo que entrega, pero no son empleados de la CESPED. Ellos, si no entregan ese recibo, pues no les van a pagar. Así es. Entonces ellos les dan su bonche de recibos, ellos van y los entregan para poder cobrar. Pero ellos no te van a solucionar y te van a decir si puedes pagar o no puedes pagar. El sentido común a mí me dice, si a mí me llega un recibo de esos, pues lo mando a la basura, al bote de la basura, al recibo, ni siquiera me pongo a regar. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a cortar el agua? Si no tengo agua. Así. En fin, pero sí creo que la insensibilidad aquí más que nada es una falta de profesionalismo, de táctica de la misma compromisión, de estar imprimiendo esos recibos y mandarlos a entregar. Darle la puntilla a la gente. ¿Por qué? Por la ineptitud de los funcionarios que están trabajando en esta área. Así es, Jorge. Pues qué triste realidad la que están viviendo nuestros vecinos de Camino Verde. Mira, Jorge, y hay una muy buena también sobre cómo le fue a la gobernadora allá en su gira por San Quintín. Pero mira, primeramente te voy a dar una local porque la otra traemos un audio que no nos alcanzaría el tiempo y nos estarían enviando una pausa. O sea, yo quiero que nuestros radioescuchas la escuchen totalmente, que la podamos analizar juntamente con ellos, porque ellos ya saben que nos pueden llamar. Pues te tengo una muy buena, cierto, por parte de nuestro alcalde, Darío Benítez. Fíjate, él dice, no descansamos ni un solo día, amigos. Ayer, o sea que antier, salimos de cacería a la feria tecnológica médica más grande de Estados Unidos en busca de inversión para nuestro municipio. Me da gusto informarles que debido a este acercamiento se esperan alrededor de 15 a 30 millones de dólares de inversión en Tecate. Seguimos bien firmes en el compromiso de generar más empleos para los tecatenses. Tenemos la suerte de vivir en un municipio que resulta ser un atractivo único para aquellas empresas que buscan establecerse e invertir. Tengan por seguro que no dejaremos ir esta oportunidad. Nos aferramos a ella y daremos el seguimiento necesario hasta que esas empresas logren su instalación en la ciudad. Nuevas empresas en la ciudad se traducen a nuevos empleos, pago de impuesto predial y, por supuesto, más ingresos para camiones de basura y asfalto. Pues está trabajando muy duro Darío Benítez. Pues a ver si el lunes nos puede acompañar aquí en la radio. Hay que invitarlo para que nos hable ya directamente acerca de esa intención que tiene de traer inversionistas a Tecate. Y fíjate, está hablando de varios millones de pesos, de dólares, perdón. De dólares, claro. Que podrían invertirse. Pues qué bueno, ojalá y que se cristalice esta cacería que él dice que realizó en la feria tecnológica en Estados Unidos. Y pues estaremos muy pendientes, ¿no? De este seguimiento realmente le está echando los kilos el alcalde, ¿eh? Claro que sí, Jorge. Tú sabes que la cuestión de los turismos médicos siempre han sido una prioridad. La tecnología médica. Entonces, ¿qué mejor, pues, prestarles todos estos servicios ya a los que están instalados y a los que vendrán por instalarse? Pues creo que será de muy, de muy buena oportunidad, tanto para ellos, para crecer, y también para que el pueblo tecatense crezca juntamente con ellos. Sí, es muy bueno y aparte que, pues, ya se vislumbra la entrada del bacheo, de nuevas patrullas, de nuevas unidades de bomberos, de camiones de basura para Tecate. En fin, todo parece indicar que será un buen año para Tecate, ¿eh? Oh, ¿y dónde te agarró el temblor, mi querida Flor? Pues fíjate, Jorge, a mí me agarró el temblor precisamente escuchando las noticias con nuestro amigo Valdivia a las 9.30 de la noche, así es. ¿Dónde te agarró el temblor? En la cocina. Así no, yo estaba escuchando las noticias, estaba haciendo mi tarea. Pues quiero comentarte que reportan derrumbe en carretera Ensenada, Tijuana, por el sismo, una magnitud de 4.6, 4.7 a 22.91 kilómetros al oeste del Sausalde, Rodríguez, Baja, California. Así es, la Coordinación Estatal de Protección Civil reporta que cerca de las 22 horas se reportó un derrumbe de piedras y tierras sobre la carretera Ensenada, Tijuana, en dirección del sur norte, a 200 metros de la caseta de cobro en San Miguel, en el área de Sausal, bloqueando los dos carriles. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentra atendiendo el incidente producto del sismo de 4.6, suscitado alrededor de las 21.30 horas de ayer jueves, contando con el apoyo de las corporaciones de bombero y policía municipal de Ensenada. Sin embargo, anoche, Jorge, quiero comentarte que sí se cerró por un tiempo preventivamente la circulación. Sin embargo, en estos momentos, si usted viaja hacia Ensenada, puede hacerlo sin ningún problema. Puede cruzar, puede pasar y no se reportaron percances ni en la carretera. Y obviamente, gracias a Dios, tampoco ninguna pérdida. Sustos, Jorge, sustos. Algunas personas que sí se sorprendieron, ¿verdad? En el momento, pues, nuestros amigos de Tijuana, que también estaban laburando en PSN. Al aire, estaban al aire. Exactamente, al aire. Pues, obviamente, estaban ellos y se sintió. Dijo, ay, acá arriba se sintió. Pues, imagínate, están en el tercer piso y luego hasta arriba. Así es. Entonces, Jorge, pues, pese a esos pequeños percances, pues, todo está muy bien. En orden. Así es. ¿Sabes qué le dijo un edificio a otro edificio? ¿Estás temblando? No. Mira cómo tiemblo. Ah. Pues, fíjate que ese temblor nos agarró, pues, precisamente viendo las noticias acostaditos sin pijama en la cama. Y, pues, qué bueno que no pasó a mayores. Duró, pues, tuvo su tiempecito, ¿eh? Así es. Como siete, ocho segundos. Sí, sí, sí. Y se prolongó. Pero, pues, afortunadamente, solamente fue, pues, el susto. Precisamente, la cervecería acababa de tocar el silbato de las nueve y media. Bueno, pues, pasando a otro temblor también allá en San Quintín, pero a la que le tembló muy temprano fue a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien fue a entregar una ambulancia y se metió de redentora y salió crucificada en esta Semana Santa, mi querida Pues, mira, Jorge, ya son muchas las acciones y creo que ya el pueblo está cansado. Ya lo hemos hablado en estos micrófonos de que es importante que ella tome medidas en las acciones que está utilizando y, sobre todo, que no termine por derrumbar las acciones que tanto bien le hacían a la comunidad. La gente se está cansando. Y esto lo pudimos ver, Jorge. Y pudimos ver a las personas que la rodeaban en ese momento, cómo estaba el grado de su incomodidad. Y la señora Marina del Pilar, por más que quiso sostener una sonrisa congelada, Jorge, que obviamente, pues, muchas cosas, pues, no, no, no son tan fácil de evadir, ¿verdad? Y no son tan fácil de disimular. Pues, así le fue como en feria. Y para ello, Jorge, pues, tenemos este audio que quiero pedirle a Atenas que si por favor nos pone. A ver, al play, mi querida Atenas. Y el problema es del Consejo Municipal Fundacional que no convoca a la ciudadanía, a los consejos ciudadanos para todos buscar la solución juntos. Ustedes no pueden hacerlo todo, pero todos podemos sacar a San Quintín adelante. Y no se vale, no se vale que tengamos un gobierno como el que nos han impuesto de dedazo. Queremos elecciones extraordinarias en San Quintín, gobernadora. Ya basta de que nos impongan gente y que no tengamos ni voz ni rostro. Nos mandaron a votar por Ensenada cuando ya no somos de Ensenada. Violentaron nuestro derecho. No se vale, gobernadora. Usted tiene la voz para que San Quintín sea libre de una voz por todas. Bueno, hay una situación ahí electoral por lo cual no se votó en esta pasada elección. Por el decreto 46 en el inciso 2, pero puede ser reformado por justicia. San Quintín requiere justicia. Y tendrán que decirse. Claro que sí, señor. Tenemos 60 años trabajando con las clínicas de los samaritanos voladores y no nos atiende ni el gobierno del estado ni el consejo municipal. Tenemos más de 5 mil cirugías mayores que se han hecho en el hospital El Buen Pastor y requerimos que todos juntos saquemos adelante San Quintín. Y la necesitamos de nuestro lado. Tomás Sánchez. He solicitado muchas veces su audiencia. Ahí tiene usted el audio y probablemente el video lo pueda subir a Atenas también en nuestra nota. Y fíjate nada más, esos focos rojos ya es la segunda vez que adengan a la gobernadora. ¿Te acuerdas cuando vino aquí a Tecate para inaugurar el módulo de Zulema Adams? Claro que sí, Jorge. En ese momento. La gente empezó a reclamar. Claro que sí. Se fue, obviamente. Claro, que iba contra Zulema. Así es. En ese momento iba contra Zulema, pero finalmente ella solicitaba orden. Y en esta ocasión, pues, estaba ahí. No, pues, ella no se bajaba de la ambulancia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijeron en Cuarto Poder? O sea, algo así como Lola la traidora arriba de Lola la traidora. Lola la traidora. Oye, te quedó bien. Te quedó bien eso de Lola la traidora. Me traicionó el subconsciente, Jorge. Me traicionó el subconsciente. Lola la traidora. Arriba, arriba del tráiler. Pues, así se encontraba Marina del Pilar arriba de la ambulancia. Y no sabía si echarla a andar y correr. Pero, pues, finalmente ya la vimos que bajó de la ambulancia, pues, para continuar. Pero sí hubo momentos en los que... Ahí se me chispoteó, como diría Joana, ¿no? Así es, se me chispoteó. Y dije, pues, Lola la traidora. Pero no, no se trataba de... Se trataba de hacer esa comparación, Jorge. Marina la traidora. Bueno, pues, fíjate que... Pues, así sucede cuando vas mal encaminado, tarde o temprano. Se te va a reventar el globo. Se te va a reventar ahí la situación. Y estos ya son focos rojos, ¿eh? Porque en todo el Estado hay inconformidad con el gobierno de Marina del Pilar. Y, sobre todo, con esa intromisión de Carlos Torres dentro del gobierno, con su esposo, que realmente, pues, no tiene nada que estar haciendo en el gobierno, ¿eh? Y hasta cuándo Marina del Pilar se va a dar cuenta de que ella es la gobernadora y que el esposo, pues, debe dedicarse a otras cosas y estar fuera de gobierno, ¿eh? Bueno, pues, así debe de ser, Jorge. Pero, pues, finalmente, yo creo que ella ya... Esperemos que ella se dé cuenta y piense a tomar cartas en el asunto porque finalmente es el pueblo de Baja California quien la puso y al pueblo de Baja California al que ella se comprometió a servir... Al que le debe rendir cuentas. Y al que se comprometió a servir y no se vale. No se vale, señora gobernadora, estar agradeciendo de esta manera. No, y tomándose fotos en TikTok y que voy a bailar y que voy a correr. Y ese amor por parte de usted no lo está sintiendo la comunidad. Sí. Yo creo que la gobernadora tiene la oportunidad de enmendar el camino, pero tiene que tomar una determinación bastante seria en su vida. No le digo que se divorcie a su esposo Carlos Torres porque se ve que lo ama hasta la coronilla, pero que lo, aparte del gobierno, y que, pues, lo mande a volar allá a Europa, a hacer una maestría, o no sé, a dedicarse a otro asunto que él tenga que ver. Pero, pues, lo veo muy difícil, ¿eh? Que lo quiera sacar del gobierno. Y más, que estar ahí metiendo las manotas en la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Pues sí, Jorge, pues, esperemos que por una vez por todas, pues, se dignifique, dignifique la filosofía de la 4T. No robar, ¿qué más? No mentir y no traicionar. No mentir y no traicionar. Pues estos son los tres órdenes que sostienen la filosofía de Morena, la filosofía por la que tanto ha luchado nuestro presidente. No robar, no mentir, no traicionar. Muy bien, Jorge, quiero comentarte, pues, en otro ámbito de noticias, pues, cómo es que, pues, ahorita hay personas que ya están de vacaciones, que se tomaron unos días libres por esto de, del jueves y viernes santo, pues, fíjate que Tijuana, playas de Tijuana recibe a los turistas nacionales y extranjeros. El calor acoge a los bañistas de playas de Tijuana durante las vacaciones de Semana Santa. Las familias caminan por el malecón con la intención de alejarse de las preocupaciones. Sin embargo, muchos no se atreven a adentrarse en la arena por la contaminación en el agua de la costa. Carlos Gutiérrez dio a conocer su opinión en cuanto a la contaminación de las playas. Pues, fíjate que salieron los micrófonos de primer sistema de noticias por ahí, por los lugares bonitos de playas de Tijuana. Y sí, mirábamos a turistas tanto nacionales como conacionales, pues, revisando y caminando por el malecón de playas. Sin embargo, hubo quienes dijeron, no, pues, es que las playas, el agua no se ve del color normal, así como que les causa un cierto resquemón, ¿verdad? Como que se ve del color cafecito. Un poquito turbias, ¿verdad? Sí, la playa como tal parece el color un poco distinto de lo que habitualmente lo vemos. No soy experto en el tema para decir si está contaminada, pero yo en lo personal no entraría en el mar. Y, pues, bueno, los ciudadanos informan que, en su opinión, la contaminación es provocada por los vacacionistas entre nacionales y extranjeros que se dan cita para disfrutar la temporada vacacional. En la entrada a la playa, elementos de policía municipal realizan rondines como parte del operativo Semana Santa Segura. Ella Saldaña expresó su parecer al ver a los oficiales de seguridad. Bueno, pues, ella es una extranjera que dijo, ay, estaban un poquito exagerados, estaban un poco exagerados, decían, movieron el carro porque estaba en tal lugar. Pues, mire, yo te voy a dar mi opinión, Jorge, vale más que sean un poquito exagerados y decir, más vale que estar muy seguros porque finalmente, pues, es la seguridad de cada uno de los bañistas, la seguridad de las personas que salen y que visitan, y sobre todo también, pues, la seguridad de las personas que viven por ahí. Sí, luego pasa algo y no había seguridad, ¿no?, ni a quién reclamarle ni nada. A veces también es importante darse cuenta de estos aspectos y, pues, más vale que sobre y no que fafalte, diría. Así es, y bueno, pues, seguimos con otras vacacionales. Pues, fíjate que también se reportan largas filas para cruzar a San Diego por vacaciones de Semana Santa. Sí, fíjate, ayer mi hija fue allá para que ida a San Diego, no hizo 40 minutos de cola y mejor se regresó para irse al Valle de Guadalupe. Claro que sí, mira, pues, las vacaciones de Semana Santa se han vuelto un calvario para quienes cruzan diariamente la frontera. De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los tiempos de espera han incrementado hasta cuatro horas. Tan solo este jueves santo la fila llegó a la altura del puente de la colonia Buenavista. En ese sentido, la alcaldesa Monserrat Caballero indicó que mantienen estrecha vigilancia en los carriles de cruce de la Garita de San Isidro, sobre todo tras reportarse que un elemento de tránsito fue atropellado en el área. Pues, mira, Jorge, ya lo sabemos. Si de por sí todos los días hay bastante línea, pues ahora que está la gente que no tiene, a lo mejor no tiene que acudir al trabajo, pues está pasando ese problema de las colas de hasta cuatro horas. Dice, respecto a los gaviotones de la línea, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez, indicó que se mantienen los operativos. Sin embargo, dijo que es un tema muy complejo, ya que las personas que cometen dicho acto son remitidas a la instancia municipal de infractores por falta de administrativas al bando de policía y buen gobierno. ¿Cómo la ves, Jorge? Pues mira, si la verdad entiendo a las personas que tienen que ir a trabajar, Jorge, pues ellas no tienen opción. Ellas o trabajan o trabajan, y pues no tienen a lo mejor dos vehículos como para dejar uno del otro lado de la frontera. O pues también las pilas para cruzar a pie tampoco son tan cortas. Esto pues es muy comprensible y pues es la gente que decide quedarse a vivir en este lado de la frontera y cruzar a diario. Sé que es problema. Hay bastantes personas que así lo hacen y hay otras que deciden, ¿sabes qué? Yo me voy a vivir este... A Estados Unidos. La semana a Estados Unidos y vengo el fin de semana por cuestión de comodidad. Sin embargo, pues no está al alcance de todas las... Y menos ahora que las rentas están tan caras en Estados Unidos. Claro que sí, Jorge. Las rentas están muy caras y bueno, pues en esta frontera pues no están muy baratas, pero obviamente pues no se comparan. Ah, fíjate que yo quiero hacer un comentario respecto a... Por ahí escuché en una estación de radio que una persona está solicitando gente para trabajar allá en Salinas a una cocinera y a tres empleadas y todo. Yo nada más les digo a la gente que se pongan muy, muy, muy alertas de este tipo de cuestiones porque muchas veces se están ofreciendo un trabajo y no hay garantía, no es una empresa seria, no sabemos el tipo de persona que esté tratando de hacer estas contrataciones y a veces pues se aprovechan de la gente, las tienen encerradas en casas y explotando por muy poco sueldo y pues pónganse, no se dejen ir con el canto de las sirenas. Hay que investigar muy bien a dónde van a ir y con quién van a ir a trabajar. Así es, Jorge, porque pues no se sabe. Entonces, pues sí, debemos de abundar en prevención porque finalmente pues no sabemos bien cuáles son los requisitos que te piden y cuál es la modalidad y sobre todo vale más, como bien lo dijimos hace ratito, pecar de exagerados y no pues que te vayan a dar un pequeño susto o un gran susto. Además, es ilegal porque te piden que tengas visa de turista para pasar a Estados Unidos. No te están diciendo que tengas visa de trabajo. Se están contratando de manera ilegal y pues eso te va a afectar en el futuro si te llegan a descubrir. Muy bien, Jorge, fíjate que regresando de una pausa vamos a hablar sobre las playas que no podremos visitar ahorita aquí en Baja California, en Ensenada que ya hemos estado avisando pero vamos a avisar nuevamente y este y por qué se está prohibiendo los comercios ambulantes en dos playas también por ahí por Ensenada y bueno también sobre la que dice la alcaldesa de Tijuana que nadie está exento amenazas asegura sí pues la alcaldesa Monserrat Caballero pero pues todo esto lo vamos a estar analizando después de una pausa porque pues vamos a ir a una pausa con nuestros amigos y usted le pido por favor que se quede con nosotros ya que regresaremos después de un momento.